Creía rapero y empezaba... Hola, soy André Marcel y estoy acá con mis amigos de Feedback. Bueno, Icono nace de la necesidad de darle a Medellín unos premios que sean atractivos para la gente de otros países, que vengan a nuestra ciudad, que vengan y se quieran quedar aquí a hacer música. Ya hay cantidad de talentos musicales que han nacido en nuestra ciudad y por qué no darle unos premios de categoría y de proyección también a esta ciudad para que siga siendo el centro cultural y musical de Latinoamérica. Crear un evento como ícono en Medellín es todo un desafío porque es una ciudad con gran cantidad de talentos, con gran cantidad de productores de música. Nuestro primer desafío fue como, digámoslo así, posicionarnos, tener la credibilidad, que la gente diga esto es un proyecto serio. Ya han pasado cuatro años y estamos en otro sitio, llamémoslo así, pero seguimos trabajando ahora para enamorar a que los talentos de otros países vengan a Medellín. Esa es la tarea que tenemos ahora. Entonces es un trabajo que vamos haciendo escalita por escalita. Bueno, Icono música son unos homenajes en vida, realmente son homenajes en vida. No tenemos como sistema de votación en Icono música, en influencer iconos, sí tenemos diversas categorías. Pero en Icono música lo que hacemos es honrar la vida, trayecto e impacto en la música de un artista en particular. Hoy, por ejemplo, confirmamos a Amistades Peligrosas de España que hace muchos años no hacía una gira y que vamos a tener su primer concierto hoy dentro de Premios Icono y es un honor poderlos dar, entregar el premio como Icono Pop 2023. Lo más loco que he hecho por amor. Yo creo que en mi otro país a buscar a alguien. Lo más tóxico que le he hecho a una pareja. No soy casi tóxico, soy demasiado relajado, entonces voy a voltearla. Digamos que lo más tóxico es que no me importe. A mí sí me han hecho unas cosas muy, muy tóxicas, desde botarme el teléfono, las gafas y yo bien relajado y tranquilo. ¿Qué me negaría? A comer un gusano. No, yo veo eso en los realities de sobreviviencia y siempre me he hecho la bendición. Ay, Dios mío. La última vez que hice algo por primera vez fue irme a un ritual espiritual y conocerme así con alguien. Tres canciones que no pueden faltar. Behind the Wheel de una banda que se llama The Pitch Mode. Bohemian Rhapsody y obviamente The Queen. No sé. Chanfle, Chanfle, Chanfle. No sé, Escalero del Cielo del Exceperia, un clásico así. Gusto culposo. Chanfle, Guilty Pleasure. Ay, joder, madre. Yo creo que ver caricaturas. El ruido más raro que sé hacer. Uy, no sé. Cuando estaba en el colegio me creía rapero y empezaba. Obviamente esa carrera no progresó. Una bandeja pasa de tener chicharrón. De esos que uno ya me dice, por favor, que sea carnudo. Arrocito, tajada de maduro, fríjoles. Hay quien le gusta con carne molida, no le gusta con carne anzana. Mis amigos de Feedback, no se olviden que ya vienen los premios Icono Música, este 24, 25 y 26 con grandes sorpresas. Así que muy pendientes de nuestras redes. Nos pueden encontrar en todas partes como Premios Icono. Gracias. 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 Gracias.